qué tal mis queridos amigos cómo están ustedes soy el primo de benzema y os voy a explicar el último coche que le he comprado a mi compadre no soy juan francisco calero y este es el canal de car wow y aquí os presento el audi e-tron gt el que viene a ser el buque insignia de la marca alemana desde luego es una marca premium está dentro del grupo volkswagen porsche audi son los que manejan la pasta y este coche justamente es el hermano del porsche taycan que tiene que competir con los coches premium eléctricos de este tipo de carrocería estamos hablando me retiro un poco de una berlina de 5 metros de longitud redondeando y más de 2 metros de ancho y como vais a ver esto es un auténtico arnold schwarzenegger porque es muy ancho y la estética ha condicionado bastante bastante lo que es la funcionalidad del coche estamos hablando de un concepto de gt puro y duro si cuatro puertas pero desde luego se acerca más en espacio interior a un coupé espacioso que a una berlina lo que pensaríamos de una berlina de 5 metros de representación es un vehículo muy bajo y que está muy pensado para ser eficiente desde el punto de vista dinámico es la misma plataforma la j1 del taycan con el que también comparte tecnología de motores e igualmente también las baterías en este caso sólo hay dos versiones e-tron gt y rs e-tron ambas con 85 kilovatios hora de batería son 93 más o menos brutos pero los utilizables son 85 kilovatios hora que nos van a dar en el mejor de los casos algo así como entre 450 y 500 kilómetros de autonomía más o menos hay una diferencia de precio abismal son redondeando 100 mil un poquito más de 100 mil euros contra más de 140 mil que vale el rs pero esa versión estándar tiene una potencia de 476 caballos que con el turbo boost puede llegar a 530 solamente 2.5 segundos y la rs tiene casi 600 caballos de potencia que pueden llegar a ser 636 aparte de baterías y motores también en común por ejemplo que éste sigue teniendo el cambio de marchas de dos velocidades que sirve básicamente para que el vehículo acelere muy rápido desde parado y también cuando vamos a alta velocidad que el coche siga ganando velocidad ya donde otros coches eléctricos cuando el motor eléctrico va a muchas revoluciones empieza a perder ya proporcionalmente capacidad de aceleración hablo de motor eléctrico pero las dos versiones tienen dos motores eléctricos son cuatro de serie con un motor eléctrico delante y un motor eléctrico detrás lo que sí que hay también es un diferencial trasero mecánico e igualmente también esta tracción 4 tiene la ventaja de que puede llegar a ser hasta cuatro veces más rápida porque básicamente aquí no hay mecanismos mecánicos valga la redundancia sino motores eléctricos que entregan potencia con mayor o menor porcentaje delante y detrás una cosa que tiene este coche empezando con las diferencias con su hermano de gama y que no tiene el Taycan es que tiene dirección a las cuatro ruedas opcionales esta versión que estoy probando lo tiene así que ahora el volante os cuento qué tal va y qué tal se siente este sistema que permite que a baja velocidad las ruedas traseras giren en dirección contraria a las delanteras mientras que a alta velocidad ambas van en la misma dirección objetivo que un bicharraco como este de cinco metros sea capaz de manejarse con bastante agilidad y de retruque también lo que tenemos es una ganancia importante a la hora de movernos en ciudad con un vehículo tan grande como este coche que tiene una aerodinámica de 0,24 de cx todas las versiones con llantas de 19 de 20 y de 21 pulgadas como veis con llantas muy cerradas respecto a los frenos porque lo que se busca es una aerodinámica buena 0,24 una aerodinámica que es muy buena en términos generales pero en términos relativos no es tan buena ya hay competidores de este coche en tesla en porsche y en mercedes benz que tienen cx entre 0,21 y 0,24 aún así la autonomía es un pelín mejor que en el Taycan y ya que estoy aquí te explico dos cosas más una hay un tema interesante de los frenos quédate en el vídeo y si no lo has hecho ya suscríbete al canal por dios que para eso estamos aquí suscríbete y te cuento igualmente en un poquito cuáles son los tres tipos de frenos distintos que tiene el coche e igualmente además hay también tres sistemas de iluminación tiene un sistema de iluminación estándar con led tiene un sistema led matrix avanzado y como es norma de la casa en audi al igual que pasa con el r8 tiene un sistema láser para las luces largas que duplica la longitud hasta donde llega el haz de luz cuando ponemos las luces de carretera tiene igualmente al igual que el Taycan entrada para cargarlo a un lado y al otro estamos hablando que esa batería se puede llegar a cargar en corriente continua hasta 270 kilovatios de potencia y si por algo destaca este coche por encima de todo es por lo anchote que buscas un coche nuevo entra en cargou.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio cargou.es el comparador de precios de coches nuevos este es uno de los saluditos típicos que tienen audi los vehículos de audi en su iluminación con los leds fueron uno de los pioneros y lo han trabajado mucho esto no me he venido aquí para que veáis este prisma este punto de vista del vehículo en el que se ve perfectamente como el habitáculo está separado hay como dos alas a los lados splits le llaman en audi y eso hace que el coche transmita una sensación de ser un coche muy poderoso muy ancho eso tiene la ventaja de que estéticamente es espectacular pero tiene la desventaja de que interiormente como digo tenemos la anchura justa para que vayan cuatro personas con comodidad además por la altura que tiene el coche por la caída del techo personas de más de metro 75 ya van a estar rozando con la cabeza así que no es apto atrás para plazas para tallas muy grandes en lo que se refiere a la altura lo que se refiere a las piernas teniendo una persona de aproximadamente metro 80 no hay tanto problema la distancia entre ejes son 2.900 milímetros 2,9 metros si recordáis hace nada os he contado el kia ev6 que con menos de 4,7 metros tiene exactamente la misma distancia entre ejes es decir un espacio para las piernas prácticamente parecido midiendo mucho menos son 20 centímetros menos de longitud del vehículo el coche tiene además la posibilidad de tener una suspensión neumática que lo eleva y lo reduce en altura para ganar la máxima eficiencia y deportividad en carretera y también para poder sobrepasar todos los baches y todos los obstáculos que nos encontramos saliendo por la carretera y también en los garajes e igualmente también marca de la casa tenemos un alerón retráctil que tiene dos posiciones en función de la velocidad que como buen macarra si quieres puedes manejar a tu antojo desde un botoncito dentro en el interior y un fondo completamente carenado por supuesto que termina en una especie de difusión que aquí es puramente estético porque estamos probando la versión gt normal y que en el rs se supone que da más sustentación aerodinámica las llantas igualmente como digo son entre 19 y 21 pulgadas y en general este es un vehículo que está hecho para ser un salón rodante que llama la atención que tiene todas las tecnologías de audi en lo que se refiere a materia de seguridad activa y también de confort a bordo pero con un rediseño en el interior y buscando siempre esa faceta deportiva audi nombra bastante el r8 a la hora de compararlo con este vehículo de hecho el e-tron gt se fabrica en la misma factoría en la misma planta que el r8 respecto a ese este vehículo tiene el centro de gravedad todavía más bajo lo cual mentalmente nos rompe un poco la cabeza no que un vehículo así pueda ser incluso con un centro de gravedad más bajo gracias a las baterías igualmente gracias a las baterías el reparto de pesos es 50 50 suspensión de primer nivel 50 50 centro de gravedad ultra bajo neumáticos de alto rendimiento frenos de alto rendimiento alerón aerodinámica y dirección en las ruedas traseras también es absolutamente todo lo que se le puede meter a un coche con un precio muy alto así que si os parece nos vamos a ir al interior le echamos un vistazo e igualmente vemos realmente qué tal va este cacharro gigantesco y también muy pesado en carretera con toda esta potencia y con toda esta tecnología allá bueno perdón el interior del e-tron gt recuerda en cierta medida cosas que ya hemos visto en otros audi en el a7 en el a8 muchas líneas muchas filigranas muchos niveles para darle eso que dirían los diseñadores dinamismo al interior pero dos espacios como veis muy bien separados sería la primera nota importante y bastante diferenciados también en el que la idea de los diseñadores de este coche es que el conductor vaya totalmente centrado y que lo demás no interfiera es lo que ellos llaman monoposto y en cierta medida es verdad que todo este espacio es como que es un espacio aparte de lo que es la zona de vida del vehículo por supuesto este coche como no podía ser otra manera tiene un gigantesco techo de cristal que sirve para ganar algo de altura algo muy crítico en un vehículo con baterías y que por lo tanto tiene más anchura aquí abajo en el piso y la sensación desde el puesto de conductor además teniendo en cuenta yo siempre me pongo el culo lo más abajo posible puedes ir pegado al suelo la sensación de conducir un vehículo deportivo excelente con todo este cockpit en el que además fijaos y le ha dado importancia audi a la conducción que la pantalla de la instrumentación con 12 pulgadas redondeando es bastante más grande que la pantalla del sistema multimedia nos estamos acostumbrando a ver aquí pantallas gigantes incluso algunos coches como bien sabéis ya no solamente de tesla ocupando toda todo el salpicadero toda esta parte del salpicadero pues en este coche tenemos una pantalla de 10 pulgadas si se trata de una cuestión de que a más precio y a más pasta más pantalla no es esta la idea de audi conductor en el centro de todo y dejarse de tantas historias y tantas filigranas con las pantallitas una pantalla plenamente funcional aquí tenéis un detalle de cómo se ve la cámara por supuesto podemos controlar la trayectoria verlo todo en 3d bueno pues muy fácil poder aparcar y moverse que además es interesante con un coche tan grande también han decidido poner un climatizador puramente de botones físico no hay aquí nada táctil y una pantallita para verlo como en los coches de toda la vida lo cual es un acierto también a mi entender pero bueno las formas con estas curvas que hay ya son bastante llamativas y es lo que le da la vistosidad no los dispositivos electrónicos con este material también y en el que hay básicamente una prima de la deportividad con el emblema del coche retroiluminado como podéis ver aquí y las superficies blandas y de calidad se reservan para este espacio dos tipos de cueros para estos asientos extraordinarios que tiene el coche realmente cuero sólo hay uno y el otro sería imitación utilizando distintos elementos de plásticos reciclados una cosa muy curiosa como siempre que tenemos una pantalla los aireadores la salida del aireador aquí abajo va de abajo arriba algo que no es tan habitual de ver igualmente una de las cosas interesantes que tiene este coche es el aparcamiento automático tú desde fuera con el mando a distancia no solamente el vehículo puede aparcar tocando el botoncito y encontrándote un sitio sino que además el vehículo es capaz de aparcar solo y bueno pues el espacio justo con todo esta todo este brazo que recorre hasta la mitad del habitáculo en el que tenemos dos portavasos y unos mandos muy minimalistas en general todo en este coche es muy minimalista y me llama también la atención como teniendo pantallas en los que puedes hacer las grafías del tamaño que te dé la gana se empeñan los alemanes y de audi no solamente también de porche en hacer las letras y los numeritos muy pequeños no sé por qué es una cuestión de diseño puro y duro igual que también es una cuestión de diseño puro y duro lo que tenemos aquí del mando del cambio que es un mando pequeño en el que tiras hacia adelante y hacia detrás como cualquier vehículo eléctrico y luego el botón de p que tampoco creo yo que les había costado mucho de hacerlo un poquito más grande no es un botoncito yo no había visto un botón de parking más pequeño en mi vida aquí un pequeño de espacio de desahogo para dejar aquí llaves o un teléfono portátil y también un bracito aquí nos han dejado un cenicero de cortesía algo que parece ya del pleistoceno pero bueno por si alguien fuma aquí lo tiene también e igualmente tenemos el hueco para dejar el teléfono móvil tenemos la bolsita que sirve no solamente para cargar el móvil sino también con la bolsita puesta y el brazo cerrado para que no tengamos las pues tentaciones de estar todo el rato mirando la pantallita y tocando a ver cuál es el último comentario en el grupo de whatsapp hola bueno pues vamos a vivir la experiencia de entrar para empezar el espacio el hueco que queda suficiente pero tampoco con grandes holguras y hay que tener una posición por la caída del techo para entrar un poquito más agachada la verdad es que en cuestión de altura desde aquí atrás tenemos bastante altura adelante pero justo la parte donde cabe nuestra cabeza donde cae es a donde acaba el techo de cristal y es un poco crítico si yo me hiergo veréis que estoy tocando con mi cabeza contra contra el marco espacio para mis piernas de sobra son 2,9 metros de longitud de la distancia entre ejes de batalla y lógicamente aquí hay un espacio fíjate puedo poner mi mano prácticamente de manera longitudinal para llegar al asiento de delante asientos que en esta versión en esta unidad son un único bloque que siempre os comento que yo prefiero que no sea así aunque es mucho más bonito y llamativo más racing pero le quitan luminosidad desde luego luminosidad en este coche no hay sensación de agobio los asientos están lejos y además con el techo de cristal no es un problema tan grande por supuesto bien tratados con nuestro propio climatizador en el que podemos seleccionar una temperatura para los asientos traseros como podéis ver no es un fondo completamente plano sino que hay un túnel y por lo tanto hay una separación perfectamente clara entre una y otra plaza en la que el plaza del centro realmente podríamos decir que es prácticamente testimonial aquí tenemos el reposabrazos que más que reposabrazos habría que decir que son reposavasos porque aquí si metes el codo se te cuela en esto o sea que básicamente está para colocar ahí las botellas y no el brazo como mucho apoyarlo un poquito como curiosidad tampoco hay reposabrazos adelante porque dice audi que en un vehículo tan bajo como este no hace falta una sensación muy agradable especialmente por longitud para las piernas y la anchura también es suficiente para dos personas sin duda este es un coche que aunque pueda tener cinco plazas homologadas está claro que está pensado para cuatro el tema crítico como os decía al principio la altura para la cabeza emprendiendo la marcha tocamos este mando mínimo del cambio comprobamos que no viene nadie tengo activado el sonido para que en todo momento veáis cómo se oye desde dentro el coche allá vamos y ya estamos con el carnet de conducir retirado fin de la prueba qué se puede decir con esos más de 500 caballos que tiene el coche en aceleración y la potencia y par instantáneos de un vehículo eléctrico te sobra coche y te falta carretera por todas partes la única manera de sacar el partido a este vehículo es en un circuito generador de ruido que es opcional tenerlo enchufado o no y es muy curioso porque audi le dedican mucho mucha importancia al sonido en el vehículo y nos comentaba que bueno pues han estado años trabajando en encontrar el sonido adecuado para un vehículo como este por dentro suena vehículo eléctrico nos decían que no habían buscado que imitar al sonido de un coche pero por fuera imita claramente el sonido de un v8 así que bueno pues eso es verdad a medias porque por fuera con un altavoz opcional que tiene atrás porque son tres los altavoces que lleva uno delante dos en los asientos traseros para hacer el sonido dentro pero luego además por fuera lleva un altavoz metido abajo opcional para que la gente lo oiga más y moles más cuando llevas este vehículo por la calle suspensión neumática muchísimos extras y quizá lo más llamativo y diferencial de este vehículo es el asunto de que llevamos una dirección a las cuatro ruedas que como en todas las direcciones a las cuatro ruedas en una velocidad determinada que normalmente es hasta unos 60 entre 60 y 80 según el modelo hace que las ruedas traseras giren en sentido contrario para ganar pues capacidad de cambiar de dirección con rapidez algo que se nota claramente y cuando vamos a alta velocidad giran sutilmente menos grados en la misma dirección que las ruedas delanteras para ayudar a inscribir el coche y que sea más seguro a alta velocidad así que eso es exactamente lo que hace este e-tron gt una dirección que no transmite mucha información mucha comunicación y la verdad es que en una conducción deportiva hay que habituarse ella hay que adaptarse no voy a tener hoy ocasión de poder conducir el vehículo con una dirección normal a ver qué tal va en todo caso a mí me parece que es un coche muy audi que tiene unos límites en la pérdida de direccionabilidad respecto a lo que tú le marcas muy altos llevamos además unas ruedas gigantescas opcionales con 315 atrás perfil de 30 y llanta de 21 pulgadas inmenso con lo cual te puedes imaginar que para poner aprietos estos neumáticos una de dos o te sales de la carretera o te metes en un circuito no hay manera de ponerlo en aprietos con tanta goma atrás además es difícil que tengamos que hacer trabajar al diferencial el coche tiene muy buena motricidad estamos hablando que tiene además tracción a las cuatro ruedas con lo cual con todo este arsenal pues lo que tenemos es una auténtica locomotora sobre raíles y en los 35 45 minutos que he tenido de poder conducir el coche con un poquito de intención es muy difícil sacar conclusiones definitivas los límites están más por capacidad de frenada respecto a lo que acelera que por capacidad de estabilidad del vehículo en sí desde luego el cabeceo y el balanceo es nulo con ese centro de gravedad que tiene y la suspensión que lleva prácticamente no existe y todo es muy inmediato hay poca información entre lo que ocurre con el volante y las ruedas aunque es muy preciso una cosa que lo diferencia también del Taycan aparte de la dirección a las ruedas traseras es el hecho de que éste sí que tiene levas en el volante el Taycan se decidió que era un coche de conducción pura y que que chorrada es esa de ponerle levas para darle más o menos retención al coche no os penséis que aquí se han quebrado mucho porque nos han puesto unas levas pero tenemos dos modos de retención que como máximo dan 0,3 g así que en total tenemos un modo de deslizamiento un modo a vela y luego dos modos de retención muy sutiles una de las novedades interesantes que trae este coche son los tres tipos de freno que puedes comprar los normales de acero están complementados por unos frenos también carbocerámicos que son los más deportivos y radicales y entre medias hay una novedad que también tiene Porsche que son los frenos de carburo de tungsteno este material que parece del profesor bacterio pero que es una innovación en materia de detención tiene varias ventajas una importante es que es un tipo de material que suelta muchas menos partículas por lo tanto contamina menos los neumáticos y los frenos son una fuente de contaminación de la que no se libran los coches eléctricos y además dejan la llanta más bonita por tener menos partículas que lo ensucian igualmente también estos discos si el coche está parado mucho tiempo con humedad no se acaban oxidando en segundo lugar su poder de detención según audi es un 30% superior a un disco convencional y además también dicen que duran más con lo cual es una opción interesante que tienes a la hora de adquirir este vehículo ya que te pones a gastar el dinero y hablando de gastar el dinero y personalizar el audi tiene hasta tres tipos distintos de acabado en el frontal uno estándar mezclando el gris y el negro otro aplicando una lámina de color y otro directamente en negro completo como es el caso de este rs que a mí particularmente es el que más me gusta e igualmente dos detalles aerodinámicos uno hay unas aperturas que se abren y se cierran aquí lo podéis ver muy bien en función de las necesidades del vehículo pero por contra los tiradores de las puertas son convencionales como podéis ver audi ha decidido no poner aquí unos tiradores enrasados que son más prácticos y más seguros y por contra le quitan alguna décima en el cx del coche respecto a la calidad de acabados y la profusión de materiales este es un poco más vistoso que el taikan la verdad es que la combinación de materiales me parece más apropiada que en la del porche que podría llegar a ser incluso un pelín soso por la digamos continuidad que no por la calidad del acabado del porche que es muy bueno también y bueno pues en general como pasa con todos los audis un tacto súper sólido a la hora de conducir el coche de cómo tocas los mandos y cómo funciona todo y una sensación de llevar un vehículo que realmente está bien hecho con la versión rs audi se ha ido a un vehículo de 636 caballos de potencia pico 600 caballos realmente dicen que es el mejor coche que han construido y también el más potente yo no estoy de acuerdo las versiones rs plus del rs 6 y del r8 tienen 610 caballos y los 636 de este coche se consiguen dos segundos y medio así que realmente de potencia disponible en este caso los térmicos siguen teniendo el honor de ser los más potentes a pesar de que audi diga lo contrario esto es un brindis al sol pasado mañana audi le da por poner un motor eléctrico más grande pues ya sabéis mil mil quinientos dos mil caballos lo que quieras pero bueno simplemente ese detallito no que más potente sí pero con ese matiz de que por el tiempo que está disponible pues no se puede decir que sea eso lo que sí que es sin duda es el vehículo más rápido de la historia de audi queda por ver si después de esta versión rs nos van a poner algún escalón por encima desde luego por ciento cuarenta mil euros es un coche ya que se escapa al 99% de la población y por encima está porche verdad lo mejor se le reserva a porche en este caso y unas sensaciones como no podía ser de otra manera muy buenas a bordo de este vehículo con todos los matices que llevan los aspectos de la carga y cómo lo va a hacer el audi que no lo va a hacer de manera distinta así que si te parece vamos a hablar un poquito más del asunto más peliagudo que sería hoy en día viajar con este coche y qué es lo que podemos esperar de él en este aspecto el sistema de carga en este vehículo es uno de los puntos fuertes puesto que deriva directamente del taikan y tiene la capacidad de cargar hasta 270 kilovatios de potencia allá donde estén disponibles con lo cual tenemos en un suspiro más de 100 kilómetros para poder seguir circulando además el hecho de llevar una red de 800 voltios igualmente hace que sustente la carga cuando no es especialmente potente 125 150 más tiempo que un automóvil normal hasta donde nosotros hemos podido comprobar con el porsche así es el audi e-tron gt audi subraya quiere remarcar que es el mejor vehículo que ha producido nunca y desde luego miembros tiene una 8 es un vehículo que puede ser incluso más suave y más cómodo puesto que no tiene la faceta deportiva que tiene este e-tron es un misil es una bala y lo mejor que puedo decir sin caer en los tópicos es que es un coche superlativo en el sentido de que es excesivo para bien en muchas cosas pero muchas de las cosas que tiene especiales solamente se le pueden sacar en una pista cerrada en un circuito debido a la inmediatez de las prestaciones y a la patada que tiene el vehículo así que este es un rival para luchar en la zona alta en la champions de los vehículos eléctricos más lujosos donde seguramente va a tener su público y una posición de privilegio hasta el próximo vídeo amigos adiós y